Y otra vez, desde la tierra de Loma de Juárez, inalcanzado Ya no nos hagamos tontos, ni sigas disimulando Sé muy bien que tú le hablaste, ya te amore Ella misma me ha contado, que tú le sigues sus pasos Buscando la forma de estar a su lado Yo nunca le hablé, de amor eres Yo siempre he sabido respetar Y yo no fui quien buscó sus pasos Te juro que ella es quien me fue a buscar Retírate por Dios y no me hagas hablarte más Y calla por favor que ya no sé ni qué pensar Nadie ocupa tu lugar, tu lugar siempre aquí ha estado Dime qué es lo que te pasa, que te sientes desplazado No me siento desplazado, lo que pasa es que aún amo Tú nunca comprenderás, cuánto yo la sigo amando Nadie ocupa tu lugar, trata de tranquilizarte Si ella con los dos jugo no debes atormentarte Ahora yo habiendo lo bien, creo que tú tienes razón Ella no vale la pena, si así con los dos jugo Nadie ocupa tu lugar, tu lugar siempre ha estado Nadie ocupa tu lugar siempre aquí ha estado Dime qué es lo que te pasa, que te sientes desplazado No me siento desplazado No me siento desplazado, lo que pasa es que aún amo Tú nunca comprenderás, cuánto yo la sigo amando Mejor vamos a brindar, y a desahogar el alma Vale más nuestra amistad, para qué hacer tanto drama Aquí que mi hijo ni yo, hemos tenido la culpa Aquí la única culpable, es esa mujer ingrata Aquí la única culpable, es esa mujer ingrata Aquí la única culpable, es esa mujer ingrata